Soy eurodiputado Dicen que repetir y repetir es importante para que las cosas se cumplan. Este es mi deseo, ser eurodiputado para llevar al Parlamento Europeo un mensaje La democracia directa por internet es posible y las personas que viven en Europa la quieren la desean Con esta ilusión voy hacia el 25 de mayo Cada día te contaré algo Un saludo muy cordial